Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Familia, el día de hoy tengo una uña mocha, como podrán apesear Se me partió, pero bueno, ese no es el tema, ese no es el asunto de este video El tema aquí es que hoy les voy a estar trayendo un videíto bastante diferente Porque les voy a mostrar todo lo que hay en una cajita coreana que recibí Esta cajita lo mismo puede traer, no sé, comida coreana, que mascarillas O sea, es como muy variada, es una cajita más bien con toda la moda coreana Para que uno pues más o menos conozca que usan allá, etc Y hablando de la moda coreana, ellos se ponen muchísimo la ropa ancha así como la tengo yo ahora Y me encanta esa tendencia, entonces vine aquí yo representando Aquí está la tan fabulosa cajita, es que solamente la caja a mí me encanta Porque miren qué colores más lindos, o sea, es totalmente amarillita Entonces, si se fijan, la cajita tiene como un diseño como de Nintendo Como de jueguitos así de los de antes con botoncitos, etc Y solamente la caja está increíble, la caja me encantó Y como podrán ver aquí, es directamente de mis amigos de YesStyle Que por cierto, en la cajita de información les voy a estar dejando el link de esta cajita Por si ustedes quieren comprarla Y también les voy a estar dejando por aquí en pantalla mi código de descuento Se pueden ahorrar muchísimo dinero allá en YesStyle Si quieren comprar algo, no solamente esta cajita Allá hay ropa, maquillaje, cosas para el hogar En fin, hay de todo, esa página a mí me encanta muchísimo Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar Veamos qué me llegó ¡Uh! Tiene cosas De hecho, yo decía que te la era porque la caja pesa Lo primero que veo es estas dos cositas que vienen en esta cosita Que es lo más delicioso, esto que explota, a mí me encanta Oh, esto es una vela Pero dice DIY, o sea que es tú para hacer la vela Sí, es que uno mismo haga la vela Porque por aquí atrás tiene las indicaciones Las instrucciones de cómo hacer la vela ¡Uh! ¡Qué cool! Pero están en chino Bueno, en coreano Yo no entiendo nada Madre mía Yo no sé coreano, evidentemente Bueno, vamos a ver que a lo mejor A lo mejor los pasos no son tan complicados como para saber O sea, para saber coreano A lo mejor puedes hacerlo sin saber coreano Ok, quitemos todo el papelito El vasito me encanta Parece como un vasito de café De tomar el café Pero obviamente es pura decoración Porque el vasito es plástico Bueno, aquí sí podrías tomar café Porque aunque sea Es de plástico, no es de cartón Pero bueno, no está hecho para eso Y la tapa es fake O sea, no te vas a ir el café por ninguna parte Ok ¡Uh! ¡Eso está muy cool! Eso está muy cool Miren, trae ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Trae lo de la vela! Lo de hacer la vela Díganme si quieren que les haga un video Aparte de cómo hacer esta vela Me encantaría ¿Y esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Yo ni vuelo Pero esto yo creo que es un liquidito O algo así Y trae la mecha de la vela ¡Ay! Eso está muy ingenioso Nunca había visto algo así A ver ¡Ah! Sí, creo que tienen instrucciones Miren, por dentro tiene instrucciones De cómo hay que hacerlo Trae un sticker Que es este de aquí Este lo voy a pegar en alguna parte Y trae por aquí Sí, trae las instrucciones en inglés Obviamente ¡Qué bueno! Ok, aquí te explica todo O hay que hacerlo En el microondas Hay que dejarlo A como 30 segundos O sea que esto se hace rápido Miren Aquí tienen las instrucciones De todo Y viene con su propio vasito Y todo ¡Wow! Creo que esto es como para medir Y esta es la cera Digamos que Molida en polvo Para hacer la vela ¡Wow! Esto es súper cool Porque es súper ingenioso Así como para Pasar el tiempo Ahora que estamos todos aburridos Si no sabemos qué hacer Nos podemos poner a hacer velas Me encanta esto Viene con su vasito Para que le quede genial Ahí la vela Y yo creo que esto es aroma Como para que le dé olor a la vela ¡Wow! Muy bien Muy bien Lo que me gusta de esta cajita Es que no sabes Qué esperar O sea no sabes Lo que te va a llegar Pero siempre te llegan cosas bien Esto Bueno No sé Viene como con muchos códigos De barra No sé si es que lo venden En tiendas No sé Uy creo que es un labial Sí es un labial Miren qué bonito Está súper lindo Miren A ver Uy es como rojito Sí es como un rojo Pero como medio mamey Qué sé yo Lindo ven Ay yo creo que se ve mejor Ay Está muy lindo Y está en un bastante buen tamaño La verdad Me gusta Me gusta Uy estoy feliz Uy creo que por aquí Tengo algo más de maquilla Y ¿Qué es esto? Es una paleta Pero miren Es como si fuera una carta Con el cuño y todo Como en los tiempos de antes Ay pero le gustaron esto aquí Que como que jode la paleta A ver si se la puedo quitar Sin que se rompa Ay lo logré Miren qué linda O sea Este es el empaque Vamos a ver la paleta en sí Cómo es No por Dios Qué linda La paleta es como si fuera Un sobre Que tiene aquí como Para quién es Y el cuño Como en los tiempos de antes Y el cuño es de goma No sé si lo pueden ver Que tiene relieve Ah sí sí Miren si de hecho Ahí lo pueden ver Qué lindo Y tiene el sellito Y todo Que es una muñequita Wow Estoy impactada Qué cosa más hermosa Wow Los colores Miren Como pueden ver Tiene un súper espejo Que esto es muy bueno Miren los colores Déjenme quitar el papelito Permiso Para coger qué La comida Llevo Llevo mi comida Pero bueno Lo que es la comida Pedí comida mexicana Porque a mí me gustan Mucho los tacos Y pedí Tacos De carnitas Y pedí Agua de horchata Que nunca lo he tomado Díganme abajo Los mexicanos Que sé que me ven Qué tan buena es El agua de horchata Bueno Lo que me traen La comida Miren la paleta Los colores tan lindos Que tienen Miren Como brillan No le quiero hacer swatch Porque como que quiero probar Todo este maquillaje En un video aparte Quiero ver qué tan buena es la pigmentación Entonces para sorprenderme En ese video No le voy a hacer swatches ahora Pero miren qué linda Está La amo intensamente Y el empacho O sea no supero que parezca Una garta Muy lindo Está rico Tráeme Tráeme Tacos Voy a ponerlos por aquí Gracias Está rica A probarla Ay qué rico Continuemos A ver qué más tenemos Por aquí Por aquí Uy Miren esto Qué lindo Bueno Qué lindo No Qué cool Me mandaron Como unas almendritas Miren Almendritas Wow Qué sensación tan rara Pero qué rico Todos sí porque tienen picante Pero son dulces Con picante Pero Mmm Están súper ricas Pero súper ricas Wow Me encantó ¿Cuál es esta marca? Mmm Deliciosa No puedo acordarte Comerme Las que ricas están Mmm Me encantan Deliciosas Perdón que hables con la boca llena Mmm Es Picante Literal Tiene picante Pero Son como caramelizadas Y solamente por fuera Porque allá por dentro Es la almendra normal Es como que tienen una capa De picante Y caramelo Wow Riquísimo A ver qué más tenemos por aquí Bueno Tenemos esta otra cajita Aquí pueden ver Y Oh Creo que estos productos Tienen queratina Proteínas Ceramidas Tienen colágeno Wow Esto yo creo que es para el pelo Son como unas ampolletas Para el pelo Miren Ay Y trae bastante Oh sí Es para el pelo Miren qué cool Miren qué lindo Y qué bueno Se ve aparentemente Son cuatro Las voy a sacar todas Para que la vean Luego lo voy a mantener En la cajita Para que no se me rompa Ni nada De todas formas Son plásticas Y trae bastante Buen tamaño Porque cada uno Trae bastante Y si sumas todo esto Pues es bastante Tengo que hacer un video Como probando todos Estos productos Por separado Cada uno Dedicándoles un video Ahí especial Porque esto está Muy muy bueno Los productos coreanos Tienen una fama Increíble En la belleza Porque las coreanas Tienen unas pieles Espectaculares Entonces todo el mundo Quiere las pieles De ellos Entonces les tengo fe A estos productos ¿Qué más tenemos por aquí? Esto pesca Esto es para la piel Y O es una mascarilla Facial De como arcilla Miren Qué Botezote Tan grande Y viene con esta espátula Que esto es súper importante Porque meter el dedo En la mascarilla Como que no es muy higiénico Pero bueno Miren Qué Cool está esto Con la espátula Y El pote pesa O sea Tiene bastante Bastante contenido Y mírenla aquí De Ay esperense que no enfoca Ahí De arcilla Miren Parece caca Yo no sé que huele familiar No huele Pero bueno Algo como la intención Ay se me salió ahí un poco No pasa nada Y bueno Esto es para la piel Dice que Como que te elimina Las impurezas Te limpia los poros Básicamente es como Para la limpieza profunda De la piel Dice que Te la tienes que usar Después de lavarte la piel Te la aplicas Y esperas a que se te seque Y luego te la retiras Uy Tengo que probar esto Yo claro estoy con mi rutina De piel ahí como A ver si hago algo por ella Porque me han salido Muchos granitos últimamente Porque he estado viendo Como mucha mantequilla Y se me refleja en la piel Y muy mal de mi parte Pero es que me gusta la mantequilla A ver Por aquí tenemos Esta cajita Que yo no sé Si este es algún chico De los grupos estos De K-pop Díganme en los comentarios Yo la verdad es que no sé No los sigo a ellos No sé Pero bueno Ellos son bien famosos Entonces díganme Si ustedes los reconocen Si los reconocen a él Y no sé que es esto Está todo en coreano No sé que es Comida Más comida O no No esto no es comida Que es esto Que tiene vitamina C Pero que es esto Es comida No sé Es que no lo quiero abrir Porque si es comida No ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Es como un polvito Esto debe ser un té O algo Oh Sí Es vitamina C Pero esto creo Que tiene Es un polvito Miren Esto yo creo Que es para echárselo Al agua O es para hacer un té O algo O sea que podemos decir Que sí Que es comida Porque se ingiere Estoy sorprendida A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Lo otro que tengo por aquí Es que me mandaron Esta agendita Es una agendita No Es un planificador Es un planificador Sí Como eventos Y esto me viene súper bien Porque yo planeo mis videos Y cosas así Entonces ven aquí Dice date Entonces aquí dice El día Aquí tienes como tu plan Aquí puedes como Poner categorías Qué sé yo No sé Para que tú Te busques tu vida Con este planificador Y me encanta Porque como ven Es como Cosas muy diferentes En la caja Lo mismo te mandan comida Que cosas para escribir ¿Saben? Y eso está súper cool Que para hacer una vela También Y tenemos por aquí ¿Qué es esto? Detrás dice que esto es Como para limpiarte la piel Es como un jaboncito Pero yo creo que esto es como Un plus que te ponen Porque es muy poquito Pero es como un plus Y también quería decirles Antes de que se me olvide Que esta caja Está valorada En más de 200 dólares Y creo que por ella Pagas Bueno, mucho menos De 200 dólares Entonces te llevas un total De productos valorados En 200 dólares Por un precio súper poco Que tienes que pagar Esto es la cosa Más linda Y cute Del mundo Miren qué lindo Es una bandita Para el pelo Para cuando uno se maquilla Aquí lo dice Bueno, cuando uno se maquilla Cuando se hace limpiezas En la cara Los jabones Y todo eso Esto ha venido Para salvarme mi vida Para salvar mi vida Porque yo necesitaba una La quería comprar Y no la había comprado No sé por qué Se cayó No sé por qué Se me ha olvidado No sé Nunca me acuerdo Y miren No la tengo ni que pedir Y esto es lo más Cute Del planeta Tierra O sea Miren qué lindo Yo me veo muy horrible Con estas cosas en la cabeza Yo sé que eso no se pone así Eso Te tienes que poner Todo el pelo para atrás Y bueno Más o menos Para que ustedes vean Y cómo aprieta Pero esto es Miren Esto parece un squishy Miren qué riquito está Es muy linda Es una cebolla Sonriente Está muy muy lindo Miren qué bonita Es totalmente rosadita Se siente de muy buena calidad El elástico está Aprieta O sea Aprieta Está muy bueno Y vamos a ver Qué más tenemos aquí Y por último Me llegó En esta cajita Este aparatito de aquí Que creo Que leí en alguna parte De la página web Que es un masajeador Para la cara Uuuu Cómo funcionará esto No tengo la menor idea Ok Aquí tiene imágenes Aquí tiene imágenes Ah Creo que simplemente Tú te echas tu jabón O lo que sea Y luego te vas pasando esto Para O agüita te echas Agua de rosas puede ser Y te pasas esto Y luego Todas estas cosas Te van a buscar En la página web Y les dejo la información Ah Es que es frío Es como un metal Wow Qué sensación más rica Qué bueno que le quita el papel Es frío Ojalá pudieran sentirlo Es frío Como una cuchara fría Cuando la pones en el frío Y te la pones aquí En las ojeras Esto puede servir Para quitar las ojeras Para calmar la piel Si tienes algún granito Ay Qué rico está esto Es un masajeador Te puedes hacer así Ven Es como un masajeador Es frío Wow Esto me encanta Voy a leer bien En la página web Cómo se usa Para poder funcionar Para poder utilizarlo Para poder funcionarlo Para poder utilizarlo De la manera Correcta Estoy súper contenta Con todo lo que me llegó Estoy súper sorprendida Llegaron cosas Súper cool Que no esperaba Las cositas estas De almendras Con picante Y caramelo O sea Con azuquita Me encantó Me fascinó Nunca había comido algo así No sé ni cómo Describirles la sensación Debería hacerles un video Como probando Comida coreana Miren esta Qué grande está Me encanta ¿Qué es esto? Ay La bien Están súper ricas Me encantan Es que no sé Si es que me encantaron El hambre que tengo Ahora me voy a comer Mis tacos Mis tacos están aquí Que me están esperando Y bueno familia Eso fue todo Por el videito de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo A mí la verdad Me encantó Grabarles este video Porque fue algo diferente Nunca había recibido Cosas así Productos coreanos Tanto para la piel Y esas cosas Que ya como les dije Ellos son los Too much Ellos son espectaculares En esto de la belleza Me encanta Su estilo de vida Cómo se alimentan Todos Son como Me encanta eso Entonces Pues a mí me encantó Fue una experiencia muy linda Espero traerles Muchos más videos De este aspecto De abriendo cajitas coreanas Porque me encanta Recordarles que Tengo un código De descuento De This Style Aquí se los voy a dejar Y recordarles también Que les voy a dejar El link De la cajita En la cajita De descripción Por si quieren ver Por si quieren pasar Por la página En general A comprar ropa O lo que sea Ahí va a estar el link Y también mi código Les sirve para Lo que sea que quieran comprar No solamente Tiene que ser ropa Etcétera El código es para Lo que quieran En esa página Y sería muy feliz De que lo usaran Porque así se ahorran Y bueno Que si este video Les gustó Por favor no se olviden De regalarme un like Y súper 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 importante Suscribirse por aquí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De mi familia Aquí en YouTube Yo estaría muy contenta Y muy feliz De que te suscribieras Corre a seguirme A mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí abajito Es yansi.arencivia Por allá siempre estoy En contacto con ustedes Subiendo fotitos Historias Allá pueden ver Mucho más de mi día a día Estoy como más activa En Instagram Subo contenido todos los días Entonces por allá te espero Y por último Pero no menos importante Por favor no te olvides De prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo Subvide Para cada vez que yo Subvideito nuevo YouTube Te avise así de rápido Y no te verás de ninguno Los amo muchita Y les mando un besito Bye